Tras varios días de incógnita con el tagline y tú te reinventaste, finalmente el 24 de noviembre pasado, la chiconocida cadena Record de Televisión pasó a llamarse Record TV durante la transmisión de uno de sus espacios de estrella, Jornalda Record. En las redes sociales más utilizadas en blogs de Brasil hubo opiniones divididas, unos se manifiestan a favor del logotipo pensado por Michael Frey en 2010 y otros a favor del nuevo logotipo.